Hola chamos, bienvenidos a un nuevo video del canal, para los que no me conocen soy Pinceladas, hoy les traigo una segunda parte del tema de los pilotos, me llegó el bono de navidad y estoy full oro, tengo 42.000, el único detalle es que estoy en TED server y voy a probar de qué va, ya que salió totalmente disponible el módulo de los pilotos, lo voy a subir al máximo para ver cuánto oro me pide en el TED server, voy a comenzar a potenciar la habilidad única, los 10 niveles, como les había dicho en el vídeo anterior, la única diferencia que noté entre un piloto regular y uno legendario, es que el legendario tiene esta destreza única que va en función del robot, no lo veo ninguna otra diferencia, los costos son los mismos y la dinámica es lo mismo, vamos a subir para llegar a nivel KO, ya me está pidiendo 500 de oro, le decimos OK, ya subimos a nivel KO, tras capturar una baliza aumenta la resistencia de lares durante 30 segundos, es la habilidad, si deseo volver a entrenar la habilidad es lo mismo, le voy a volver a entrenar, me sale aquí a lista de habilidades, le doy lista de habilidades y me sale la lista de todas las habilidades del robot o de las armas y por un valor de 1000 de oro se lo cambio, igualito que un piloto regular, le voy a dar a volver y bueno, y si lo quiero hacer al azar, me dice que son 50 de oro, es lo mismo que un piloto regular, voy a seguir potenciando al máximo, quiero llegar al máximo a este piloto para ver cuánto oro me pide al ascender a cada rango distinto, vamos a potenciar la última vez, me dice que ascender son 1000, ya son 500 más de oro, voy a qué nivel, creo que es el sargento, vamos a ser sargento, ahora vamos a teniente, ya potenciar sale en 81, ya son 1500 para ascender a teniente, muy bien, vamos por capitán, ya potenciar son 135, porque si notan, acá arriba nos pide que son 110 puntos de experiencia, entonces piden más oro, vamos a subirlo lo más rápido que pueda, vamos a potenciarlo y aquí dice 2500, o sea que ya son más 1000 de oro más, para subir al nivel capitán son 1000 de oro más, aquí van 500, 1000, 1500, para subir a capitán, aquí me dice que son 2500, es bastante, bastante costoso, estoy sorprendido, si estos son los costos reales, que supongo que son los costos reales, voy a seguir, perdón, voy a seguir potenciando al máximo, y me dice que son 5000 de oro, esto no lo puedo creer, 5000 de oro para subir al nivel mayor, ya subió el doble, de 2500 subió a 5000, no sé si lo han visto en otros vídeos, lo pueden dejar en la caja de comentarios, si han visto a alguien maximizando a nivel, de capitán a los pilotos, y le haya costado 5000 de oro, va a seguir subiendo, potenciando la habilidad, los 10 niveles, y para subir al último nivel, me dice que son 7500 de oro, para llegar a nivel con él, o sea, esto es algo inaudito, creo que se le fue de la mano a Pixonic, si en verdad estos son los precios, como les digo, esto es TED Server, fue el único modo que encontré, para probar cuánto costaba maximizar un piloto, y escogí el legendario, ya que tengo en mi cuenta, solamente mis pilotos regulares, le voy a dar a ascender, y si estos son los costos reales, olvídense que va a ser algo fácil para los free to play, y ya llegué al nivel máximo, no sé si son los costos reales, pero aquí les dejo esta preview, de lo que cuesta maximizar, un piloto, a nivel coronel, en el TED Server, 7500 de oro, me pidió, para subirlo a nivel coronel, si te gustó el video, le puedes dar like, lo puedes compartir con tus amigos, me puedes dejar en la caja de comentarios, que te parece el video, que te parecen los costos, si ya has visto en otro canal, cuánto sale subir o maximizar los pilotos, voy a estar chequeando ahí sus comentarios, y no se te olvide suscribirte al canal, si todavía no lo has hecho, nos vemos en otro video, bye bye.